Toma dos, toma dos Toma dos Ahora que estás ausente Mi canto en la noche te lleva Tu pelo tiene el aroma De la lluvia sobre la tierra Tu pelo tiene el aroma De la lluvia sobre la tierra Y tu presencia en las viñas Dorada de luna se aleja Hacia el corazón del vino Donde nace la primavera Hacia el corazón del vino Donde nace la primavera Bocada de luz En mitad la noche era Sin miedo voy tu cintura Encendida por la cintura Encendida por la cintura Sin miedo voy tu cintura Encendida por la cintura Encendida por la cintura Maravilloso Gracias.